... Las mejores noticias que podemos conocer son las que tienen que ver con lo que no cambia, lo que no perece y además es eterno. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Seguro que sí. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo en la que les queremos contar que muchas familias han descubierto que la vida sigue después de la muerte y que mucho de lo que pasa aquí tiene que ver con nuestro camino hacia allí. Hoy vamos a conocer a una de esas familias, pero antes vamos a escuchar una canción. Me entrego todo a ti Señor Te entrego todo lo que soy Lo diste todo en esa cruz Lo diste todo por amor De ti me diste lo mejor Tu hijo por mi salvación Te daré lo mejor de mí Te daré lo mejor Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi alma y corazón Mi mejor alabanza ofrezco hoy Mi mejor adoración Lo mejor de mi corazón Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida yo te doy Mis mejores años te los doy En gratitud y por amor Mi vida entera te la doy Hemos escuchado una canción muy bonita Esperamos que os haya gustado Ahora ya vamos a conocer a nuestra nueva familia evangélica Mi nombre es José Mi mujer Marga Y los tres chicos que tenemos Oscar que es el mayor con 13 años Jorge con 10 Y Marcos que ha cumplido 6 años hace poco Yo conocí a Dios en unos momentos de mi vida en que en mi familia estábamos pasando circunstancias difíciles por una enfermedad grave de un familiar Y yo en ese momento me sentía muy vacía y muy triste y muy mal y pensaba que no le encontraba sentido a la vida Porque yo veía que esta persona se moría joven y claro y piensas bueno y para qué estamos aquí Que sin sentido, que sin sentido es este de vivir unos años, intentar tener cosas materiales y vivir bien y tal Y de repente un buen día te surge cualquier cosa que no esperas y todo se termina ahí Y para mí eso fue un proceso muy determinante Yo creo que Dios me puso en ese momento, en esa prueba difícil un poco para mostrarse a mí Y darme respuestas que yo necesitaba y consuelo sobre todo La forma en que conocí al Señor llevamos convertidos relativamente hace poco tiempo, llevamos 6 años Empecé un poco por una inquietud en el ambiente que me movía siempre Siempre he estado rodeado de amistades, de amigos que se han movido siempre en un ambiente muy ateo, muy agnóstico En fin, de renegar de Dios Y en fin, pues todo ese tiempo de estar en ese ambiente durante tantos años, desde que he nacido Pues me ha llevado a tener una inquietud por ver eso que se prohíbe Eso que no te dejan conocer, como que una de esas cosas es para gente muy necesitada o gente poco espabilada Digo, bueno, pues tanto que se me prohíbe, pues tengo interés e inquietud por conocer Y en aquel entonces yo en Boadilla no conocía, no sabía que había ninguna iglesia cristiana aquí en Boadilla Y fue a través de Marga que vio, me dijo, pues a mí me suena haber visto en el pueblo por ahí cerca del mercadito Hay allí una iglesia, hay una iglesia cristiana evangélica Y me acerqué un día, me acerqué un día por allí y bueno, dejé una nota porque en aquel entonces no había nadie Pues se pusieron en contacto conmigo, que tenía ganas de hablar, en fin, pues de charlar un poco Y bueno, pues desde entonces hasta hoy, pues ha habido, digamos, un antes y un después, por así decir ¿Eh, Oscar? Aquellas tres de allí ¿De quién es ese barco? ¿Sabes contarlos? A ver, cuenta cien Venga, tiramos nosotros Ahora toca mamá Toma, sujeta los pies Cinco y seis, alcalá Trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid Y los valores cristianos en el trabajo, pues afectan en el sentido de que, bueno, que están presentes Están presentes porque, bueno, no es una condición la de cristiano que se oculte en ningún momento Todo el mundo sabe que soy cristiano y, bueno, pues intentan plasmar en el día a día En la manera que es posible, o sea, hay que compartir en un momento algo de la palabra Una persona que lo necesita, hay alguno que tiene inquietudes espirituales por conocer un poco de Dios Pero no sabe tampoco, la gente a veces busca y no sabe cómo Entonces, pues bueno, no tengo ningún reparo en, vamos, el que me conoce, me conoce como cristiano Yo trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid, soy administrativa Y, bueno, mis valores cristianos afectan el trabajo desde el momento en que Yo he entendido que el trabajo, pues realmente es algo que tienes que hacer para Dios Como una bendición que Él nos da, ¿no? Y todo lo que antes, a lo mejor, en un momento dado, pues la queja, la protesta El protestar contra los jefes, todas esas cosas que ahora entiendes que no están bien y que no son de Dios Sino que tú tienes que hacer tu trabajo con la mayor excelencia Y hacerlo para Dios, sirviéndole a Él, ¿no? Porque realmente es lo que nos pide en cada acto de nuestro día a día Pues todo lo que hacemos tiene que ser para Dios Entonces, digamos que ahora tengo una actitud más positiva hacia mi trabajo, hacia lo que hago Estoy más contenta conmigo misma, aunque a lo mejor el trabajo no sea una cosa Quiero decir que no sea un trabajo vocacional de alguien que disfruta muchísimo, tal Pero yo sé que lo que hago, Dios me lo aprueba, ¿no? Y entonces, simplemente se lo ofrezco a Él Pues en nuestro tiempo libre nos gusta, sobre todo, los meses que hace buen tiempo salir al campo Es lo que nos gusta más, a los niños también Nos encanta salir un sábado por la mañana y pasar el día entero fuera y volver por la tarde ya Pues solemos ir a la sierra o a varios lugares que tenemos ya un poco localizados Pues eso, a disfrutar un poquito de la naturaleza Y luego el resto del tiempo, pues ir al cine Y, bueno, pues pasear, dar una vuelta La verdad es que somos bastante caseros también O sea, no necesitamos salir todos los días También sabemos disfrutar en casa Pues aquí mismo viendo una película con unas palomitas O lo que sea, y lo pasamos bien Bueno, pues actualmente en la iglesia Estoy concretamente en el Ministerio de la Alabanza De Evangelismo también Luego estamos en el equipo de colaboradores así un poco más próximos al pastor Y estoy también en Gedeones Internacionales también Y ahora recientemente tenemos en marcha un programa en el que participo también De asistencia pastoral y espiritual a enfermos en hospitales Vamos a trabajar aquí en el hospital de Puerta de Hierro de Majadonda Yo estoy ayudando en las labores un poco administrativas y de secretaría Organizar lo que es un poco el tema burocrático Del funcionamiento de la iglesia, ¿no? Las bases de datos de los miembros y todas esas cosas Los archivos, las actas, las reuniones Las comunicaciones entre nosotros, mandando correos O, en fin, avisando Ayudo un poco al pastor en ese tema de organización puramente burocrático Y eso es fundamentalmente lo que hago No, es que no hay ni para echar la lejía No, 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 no Lo que pasa es que eso hay que decirse la Maite primero Y hablar con ella y a ver lo que dice Porque a lo mejor no va a estar ella O aunque queramos nosotros a lo mejor luego no se puede Que esa cosa Un tiempo ¿Eh? Que voy a avisarle con tiempo Pues decírselo, llamarla y decírselo y... Realmente yo pienso en cómo éramos hace 10 años y cómo somos ahora Y hemos cambiado mucho Dios nos ha cambiado mucho para mejor, ¿no? Ahora yo creo que somos una familia más sólida, más estable, con las metas más claras Sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos Y antes, pues, bueno, estabas ahí un poco intentando llevar tu vida Pero, bueno, siempre con un poco de tambaleo, ¿no? Porque si venía un problema, pues, te llevas abajo En fin, cosas que pasan Y que en el caminar de día a día es donde se nota que Dios realmente Pues como que te lleva un poquito en volandas a veces, ¿no? Con la oración lo que hacemos es elevar nuestras palabras a Dios, ¿no? Y a través de la Biblia lo que hacemos es recibir la palabra de Dios, su voluntad Conocerla un poco Y de esa manera el canal de comunicación permanece abierto De nosotros a Dios y de Dios a nosotros Entonces, la oración con la palabra de Dios es fundamental Tenerla presente diariamente para mantener ese trato diario vivo Quedar con Mayta a ver si la viene bien a ella y es capaz no saberla Antes de que dé a luz Lo que pasa es que yo el primero te dije que lo tenía mal ¿Que lo tenías? Lo tenía mal, el ponte este del día 10 En diciembre, ya en Navidad Si vienen ellos, que no lo sabemos Pero si no irnos a nosotros ¿Qué da un chiquillo de tropiezas? Nosotros a hablar con... ¿Qué es eso? ¿Otra bellota? La vamos a echar con las castañas, ¿vale? En la mesa de las castañas Mi versículo favorito, o uno de ellos, es Jeremías 33, 3 Que dice, clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Me gusta este versículo porque habla de las promesas de Dios De lo que te está esperando si tú confías en Él y le sigues Y me habla también de un Dios creativo que es capaz de darnos sorpresas en nuestra vida Y es como muy emocionante, por un lado Saber que hay algo ahí que te está esperando Y que tal vez ni te puedas imaginar Y que está en manos de Dios Y que Dios te lo va a dar en el momento en que tú clames a Él, como dice el versículo Bueno, pues uno de mis versículos preferidos es Mateo 24, 14 Que dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin El ecologismo lo que nos viene a dar es ese temor De que vamos a acabar con el mundo Que en cierta manera es un poco así También fruto de esa ruptura de la relación con Dios Vienen todos estos desórdenes Pero realmente el fin Yo como cristiano estoy confiado en que el fin está en manos de Dios Tanto el personal como el del conjunto de la humanidad Como de toda la creación No hay nada que a Dios se le escapa de las manos Aunque pueda parecer un poco difícil de entender eso Pero entiendo que es así ¿Queréis ir a verle o no queréis? Yo sí Le hacemos unas fotos Porque hace, la última vez que le vimos han pasado ya Pues igual, cinco meses o seis o algo más A lo mejor Sacarle unas fotos con nosotros Qué bueno es descubrir y recordar los valores Que sostienen a las familias cristianas Hola José Pablo Hola Ben Resulta curioso que estos programas de testimonios de familia Que son bastante sencillos Al mismo tiempo son los que más gustan a nuestra audiencia Porque nos lo dicen y nos lo cuentan cuando nos llaman Pues sí, la verdad es que sorprende Pero a la vez demuestra la necesidad que tiene nuestra audiencia ¿Y a qué necesidad te refieres? Pues yo creo que una gran mayoría de nuestra audiencia Estará de acuerdo conmigo Que vivimos una grave crisis de valores en la familia Muchos confunden el bien y el mal Es correcto tener una aventura Se puede mentir a los hijos si es por su bien Hay un orden en el matrimonio ¿Cuál es la función del padre y de la madre? La gran mayoría de familias en España Se guían por su instinto Y aplican los valores culturales Aprendidos según las circunstancias Desgraciadamente son muchos Los que han desechado los valores Del creador de la familia Y así nos va Uno de esos valores es la responsabilidad Cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto del árbol prohibido Dios salió a su encuentro Y les dijo lo siguiente Lo encontramos en el libro de Génesis ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió La mujer que me diste por compañera Me dio de ese fruto Y yo lo comí Adán echó la culpa a Eva Y Eva a la serpiente Todos eludieron su responsabilidad Y Dios les expulsó del jardín del Edén Qué difícil es decir Ha sido mi culpa Qué pocas veces se escucha Lo siento Me he equivocado Perdóname Nadie está dispuesto a reconocer sus errores Siempre es más fácil echarle la culpa a otro En el matrimonio En la familia Y en la vida diaria Solo habrá fracasos sin reconocer la responsabilidad personal Hasta las últimas consecuencias Este reconocimiento tiene una raíz espiritual Y es mucho más fácil llegar a él Cuando escuchamos la voz de Dios Y reconocemos que le ofendemos constantemente Porque él nos perdona Nos restaura Nos enseña a perdonar a otros Y a pedir perdón A restaurar a otros Y a ser restaurados Comprébelo Es mucho más fácil de lo que parece Nos tenemos que marchar Pero antes queremos animarles A llamarnos Porque les queremos regalar este Evangelio De San Juan Si todavía no lo tienen Llamándonos al teléfono 91-743-44-00 Es un regalo que hacemos Como parte de la promoción De la lectura de la Biblia Y el teléfono Al que nos pueden llamar Repito Es el 91-743-44-00 Pueden seguirnos En nuestra página web Si les ha gustado este programa Y lo quieren volver a ver La página web es BuenasNoticiasTV.org Y ahí pueden encontrar Otros contenidos Como el programa De Radio Mundo Protestante Que emite Radio Nacional De España Todos los domingos Tempranito A las 5 de la mañana También pueden seguirnos A través del Facebook En Buenas Noticias TV La semana que viene Vamos a regresar Para presentarles Al grupo musical australiano Hilson Que ha visitado recientemente La ciudad de Madrid Hilson es uno de los Grupos musicales Más prestigiosos Del panorama evangélico musical A nivel mundial Así que no se lo pierdan Porque va a ser muy interesante Gracias por su atención En esta mañana Y no lo olvides Tú vales mucho para Dios